Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy estamos aquí de nuevo en el Good Eater A ver si avanzamos un poco en la misión Y vemos que tal con Alisa Y podemos encontrar a Lindo Así que vamos allá Habíamos preparado el arma de fuego Y bueno Pues vamos Vamos allá No, no, no Ahí, ahí, vamos confianza Vamos confianza A strong oracle response is emanating from the center of the region Are you ready to begin? You know we are Don't fight Alisa We're all with you We got your back It'll be all cooler We'll always be in there to swoop in and catch you When you fall Right Thanks Ay ¿Veis? I love you We're all out From you You might as well Vamos a ver por dónde es Ya está dando un yello esto Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Asalo yo! ¡Ya es buena! ¡Aliso, eh! ¡Ah! ¡Está cheta! ¡Increíble! ¿Cuándo fue? ¡Ah! Por ahí, vale, vale. Te digo joder, ¿a la abuela o qué? ¿A dónde es por aquí? No sé, ¿qué coño era eso? ¿Qué raro se me estaba pasando ahí? Por... El gallo que me salió Porque... O sea, porque no sé qué coño Eso no me había salido antes, la barra esa ¿Lo quedó por aquí? No Deja de echarle otra vez Allí es una aspirina de esta Vamos a ver si no a toda esta cosa Espérate, porque creo que yo te pico muerto ya, ¿no? Joder, salta esto para delante de él Deja de echarle otra vez Deja de echarle otra vez ¡Que de echarle! ¡Está bien! ¡Eletra, no seas tan bien! ¡Las de cover! ¡Las de echarle! ¡Las de echarle! ya sacaron unos golpes 135 bueno tampoco es mucho o sea yo con el arma nivel 2 de rayos he sacado más no voy a cobrar no no ¡No! ¡No! ¡No se le ve agua! Vale, tiene que ir decidido con las nalgas. Ya está, lo contamos ya. Mira que está disparando los colgados, eh. Ah, vale. ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! Un rango ese y todo. Joder, Alisa vino con fuerza. Se queda como un poco atrás. ¡Oh, ya está! ¡No! 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 La voy a coger pero tengo que cambiar! Voy a comprar píldoras reconstituyente de estas que cuesta una chorrada y el arma de hielo que tenía no me gustaba porque era una pica. Ahí de esto un taladro de hielo. Ahí de esto un taladro de hielo. Esto no se ve como bar, ¿verdad? Me saco la mierda. Mejorable. Aquella en torno celestial mejorada puede heredar las habilidades que ya has tenido. Una sola parte de hielo celestial puede albergar hasta 4 habilidades, pero las habilidades antiguas se pueden sobreescribir, por lo que puedes personalizarlas como quieras. Fíjate que hice. No se ha pedido la habilidad para combate cuerpo a cuerpo pero son las capacidades de ataque. Vale. Pero y el taladro de hielo, lo llevo en una mano. O sea, no es de dos manos y nada de eso. Llevo esto y polojo, ¿no? Lo polojo este, que lo voy a cambiar y voy a poner... No, creo que lo voy a dejar. Esto, tal y esto. Vamos a poner eso. Que es de hielo y a ver qué tal va. ¿Quién es Kano? Simple yo. Creo que era la... Las Miss Kano. No. No sé quién coña es esta. Y me pega mucho la voz, no sé. A ver, esto va así. Vamos a ver qué tal... Qué tal va con el bicho este, con la nueva arma esta. Joder, esta y yo nada más. No creo que tenga habilidades curativas ni nada. Así que un poco de... Hostia, mira esto. Que tal va conmigo. Genial adrivo lo ¡No, no, no! Pues que he dicho es putamente complicado tío Te ganas de hacer una mierda Ahí arriba parece que hay algún más de saco Álcóvaga, la primera vez este te�o Alcóvaga, la segunda vez estaMR Alcóvaga, la primera vez esteyan Alcóvaga, la segunda vez esteja Esquel你 ¡Délicious! ¡Let's go! ¡Onggong is activating! ¡Stay on your toes! ¡Délicious! Ya, ahí saltamos los dos Ahí sí le hago más daño, lo que pasa es que está ahí tocando las bolas con el tema este ¡Délicious! ¡Let's go! ¡Délicious! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Empieza a retirar su buen Este es el típico como chungillo que te toca Y volve Joder, te lo he dirigido Joder, te lo he dirigido Bueno, así le estoy dando bien Ya, ella me apartó ya la mucho Yo, me arrepiento No, mira, me curó Bien Allí lo cogí bien Allí lo cogí bien Ahora te vas como loca No cogí sus rollos O si los cogí, no sé Si, porque el cadáver ya se va Este si costó, este si costó No, macho Ya lo logré Muy bien, me hizo un compito Está loca esa, carajo Con ese y todo Ah, a ver si te averiguo algo A lo mejor sabe algo, se activa algo Yo que sé O sabe que ¿Estás sentado bien? ¿Estás sentado bien? ¿Estás bien? Bien Ahora, estoy desculpado por hacer que todos te preocupen Estoy mejorando Lo puedo ver Tú tienes la fuerza dentro No en todo Solo sobreviveo Con la fuerza de vosotros Eso es hermoso de decir Pues vaya mala suerte, ¿no? ¿Estás sentado bien? No necesitas estar involucrada en esto No sé, hay algo que está sucediendo Solo lo sabía Solo lo sabía Es capaz de estar tarde Pero también te han involucrado Estás ya involucrado por tu naturaleza ¿Tú bien? Puede que me abandonó un paciente Lo único es La única cosa es Me atrecergehen a un paciente Es un paciente Estaba seguramente Estaba positiva Que la única manera de entrar Y cepa Es con su armlet ¿Dónde pensas que me ayudó Ese le dices Por supuesto Es interesante Solo No puedo seguirme corriendo en círculos, incluso cuando ya está desaparecido. ¿Qué? La tristeza no es un océano, con una botella que puede ser derramada. Es una botella que está hablando, tío. No es un océano. Creo que estás correcta, Alyssa. Estás correcta. Pa' adentro, hombre. Bueno, para que no esté hirveando, que si no... Voy a hacer otra. A ver. ¡Uh! Dificulta 4. Vamos subiendo. Acaba con varios haragami en la fábrica abandonada. Como mínimo hay un cigote y un sariel. El enorme salió con una tan rápida y muy resistente a los ataques divinos. Así que le dices sabiamente tu armamento. Bien. Voy a ponerme la mía de toda la vida. A ver si se puede mejorar. ¿Cuál? No. 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 Let's go, mamá. No. 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 Gracias, gracias. Está pariado. Está rayada porque no vamos a pensar que le van a ascender a ella o algo. No. No. Y nos haces recordar a Lindow y nos dejas jodidas. Nos dejas ahí deprimidos, coño. Que yo celebra mi ascenso. Matando a los good eaters y encontrando el brazalete de Lindow. Hombre, tanto como ayer no, pero... No. 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 Muchos chitos tajos me sacan. La gerionda esta. ¡A la vuelo, hombre! Se apete un rato en el aire, tío. ¡A la vuelo, hombre! ¡A la vuelo, hombre! ¡A la vuelo, hombre! Me muerdo la cabeza con el armadillo Joder, me acabo de curar que se dio onda Me muerdo la cabeza con el armadillo Me muerdo la cabeza con la cabeza Me muerdo la cabeza con la cabeza Me muerdo la cabeza con la cabeza Dale por el culo No te vas a hacer tan droga Me muerdo la cabeza con la cabeza con la cabeza No te vas a hacer tan droga 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 Puto bicho Joder La madre de los varios Pues ahora iré dejando el video por aquí Porque fue con lo que te ha dado En matar al bicho este y todo eso Creo que da bastante video Así que vamos a ver Que pasa ahora en la historia Y lo iré dejando por aquí Vamos a subir a esto A ver Ha conseguido un arma celestial abandonada No se puede equipar Pero sus habilidades se pueden transferir a otra arma celestial Utiliza el menú Instalar habilidades en la sección fabricar De un terminal para transferir Una habilidad sobre escribir una anterior Conseguirás tres armas celestiales abandonadas Al completar misiones con una dificultad Dificultad cuatro superior Usa sus habilidades Y mejora tus armas para que salgan con tu propio estilo Mola Cuando ves una arma celestial abandonada Con un más uno Significa que si transfiere Su puta madre Se fue solo y no te cae nada Y tengo que elegir algo No hago Más críticos recompensas No sé que soy muy bien Maestro pilotécnico Ah Pero bueno El ano está mal Y otro nuevo estilo Depredador Colmillo férreo Y Diente tiburón Este salió al principio del juego Estos son de los del rango alto O sea los jefes Los jefazos Uf Que mal rollo Loco Diente tiburón Si son las especiales del mundo El que Pinta mal Pinta raro Nueva ropa Uniformes de instituto Capas Oh no capas Pantalones para chicos Y unas chaquetas y medias Jogos para chicas El buque de conjunto médico Y un gorro de enfermera para chicas Además la opción del equipo tirador Creado con la Practicidad mente Los objetos Ahora lo voy a poner el ascenso El tema de Las mejores Atención Vale vale Entonces en fabricar Instalar habilidad Reconstruir habilidad Armas Seleccionas abandonadas Armas Aquí puedes añadir las habilidades Halladas en armas celestiales Abandonadas De las propias Armas celestiales Un arma celestial abandonada Más o menos Te permite mejorar Las habilidades básicas De un arma celestial De un máximo De 30 Primero seleccionar Armas celestial abandonadas Con la habilidad Que quieras heredar Aquí no Aquí puedes usar Tus armas celestiales Abandonadas Para construir Nuevas piezas De armas celestiales Oye con su puta madre El rango y cantidad De armas celestiales Abandonadas Que utilizas Feterán al rango De las piezas Que construyas Puedes construir Piezas de alto rango Utilizando muchas piezas De bajo rango El resultado esperado Aparecerá en el monitor Veda a derecho Tened en cuenta Que se perderá El más o menos De armas celestiales Que utiliza A ver Maestro pirotécnico No puedo hacer nada A ver Ahora implementar Vale Todo lo mismo Que me salió antes Efecto de objetos Entonces ¿Sabes dónde está La habilidad? Y nada ¿Será que tengo que equiparla En el arsenal? ¿Algo? No creo ¿Cómo coño las equipa? Ah vale Es que Aquí te lo pones Y se ve como un escudo O sea Yo cogí el de escudo Supongo que habrá De armas Y de pistola Ah vale ¿Sería una de tus armas Sociales para que está Pues esta Que es la que tengo Una sola puerta Que no es celestial Puede perder Hasta cuatro habilidades Pero Las habilidades antiguas Se pueden sobreescribir Vale Vale Está el autocontrol Que es la que tenía antes Y fue todo Objeto Con el autocontrol Realice Sí Para instalar la habilidad No olvides que Las armas celestiales Abandonadas Empleadas En transferencia De habilidades Se destruyen Vale Fabricar Fabricar Aquí Podemos a ver Las cosas Que hay Nuevas Los uniformes Oh Que guay Este ya lo tenía Los cubones Y tal Las chaquetas Estos médicos Estoy atados Vale En parte inferior Las falditas Medias celestiales Y las de médico Arma esta Esto Esto Que esta es Del bicho Que matamos Ahora Y guadaño Mortifra Ah Esta cheta Esta también Esta guapa Hay bastantes Cosillas Em Voy a Ponerme De Esto Y mejorar Equipo No puedo No Bueno Pues nada Lo voy a ir dejando Por aquí Y vamos a ver Que tal Es el siguiente capítulo Este me ha gustado Está interesante Y a ver Que aventuras nuevas Nos depara En el próximo capítulo Nos vemos Adiós Adiós Adiós